LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoá. La pasada semana, cuando estuvimos tratando la delicada situación que está enfrentando la imagen pública del ex ministro de Educación, actual ministro sin cartera del actual gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader, Roberto Fulcar, parte de lo que dije fue que había que darle tiempo al tiempo, que las informaciones, pero sobre todo que las reacciones fueran fluyendo. Ayer, estamos hablando de que hoy es lunes, la fecha de emisión de esta opinión nuestra a través de LUNA TV es 19, lunes 19 de diciembre de 2022. Estoy haciendo la salvedad para que se tome de referencia. Ayer domingo, en que contamos a 18 de diciembre de este año, el hermano o uno de los hermanos de Roberto Fulcar, que es el prepotente, el arrogante diputado PRMista Julito Fulcar, actual vocero de la bancada del oficialista partido revolucionario moderno PRM en la Cámara de Diputados, anunciaba prácticamente a nivel que fue visto como amenazas que haría un importante, bueno pues, o una importante publicación, un comunicado a través de su cuenta de Twitter. La gente se quedó esperando, prácticamente casi todo el mundo sabía que iba a hablar de demandas, de incoar demandas. Eso prácticamente era lo que todo el mundo que prácticamente conoce este ambiente, sabía que iba a ocurrir. Todo el mundo se quedó esperando, no ocurrió. Ayer yo mismo decía, alguien le recomendó, dale tiempo. Posiblemente alguien le recomendó, a lo mejor hubo reuniones que jamás se van a decir. Todo esto entra dentro del marco de la especulación, pero también de lo que se acostumbra a hacer en este tipo de situaciones. Que si hubo reuniones con el gobierno, que si hubo reuniones con abogados, si hubo reuniones posible o eventualmente con el partido, eso no lo sabemos y no creo que lo vayan a decir, pero todo es posible. Todo es posible, sobre todo viendo la forma en que se comportó Julio Fulcar a partir de ayer y con lo que salió hoy en medios de comunicación. Llama la atención que Máximo Castillo Salas, que es actualmente un ex presidente de la Cámara de Cuentas, fue en República Dominicana la única persona que fue, de hecho, una especie de media tour a distintos medios de comunicación, a acusar de manera frontal, de manera directa, con nombre, apellido y montos de supuesto dinero producto del narcotráfico que habría sido recibido para la campaña presidencial de Luis Abinader y el PRM en 2020. Fue Máximo Castillo Salas, que anduvo de medio en medio, habló de Roberto Fulcar, que habría recibido dinero del narcotráfico, habló del presidente del Senado de la República Dominicana, Eduardo Estrella, presidente del Partido Dominicanos por el Cambio, senador también de la provincia de Santiago, de que con sus manos habría recibido dinero del narcotráfico proveniente del actual todavía diputado del PRM aquí en la República Dominicana por la provincia de Santiago, preso actualmente en medio de un proceso legal por narcotráfico, estoy hablando de Miguel Gutiérrez, habló de que el actual ministro administrativo de la presidencia, que es nada menos que el exdiputado, el exsenador, presidente del partido oficialista, ministro administrativo del gobierno de Luis Abinader, José Ignacio Paliza, también habría recibido dinero del narcotráfico. Hasta ahora, las personas cuyos nombres han sido embarrados por Máximo Castillo Salas, el ex presidente de la Cámara de Cuentas, han sido Roberto Fulcar, también Eduardo Estrella, además José Ignacio Paliza. En el caso del que se autodenomina detective, Ángel Martínez, que radica en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, también se atrevió a mencionar el nombre del presidente Luis Abinader. Los dos narcotraficantes mencionados son Yamilo Abreu, actualmente en la justicia de los Estados Unidos, por casos gravísimos de narcotráfico y lavado de activos, quienes vinculan al cártel de Sinaloa de México, peligrosísimo cártel de drogas de Sinaloa, México, y el otro caso es entonces el del diputado, de forma inexplicable, una persona que está siendo juzgado por narcotráfico y lavado de activos en Estados Unidos, todavía es un diputado oficialista del oficialismo del gobierno de Luis Abinader aquí en República Dominicana y del partido oficialista. Hasta ahora, los hechos van por ahí. Si Roberto Fulcar ha sido o no ha sido interrogado, investigado por autoridades federales o judiciales de los Estados Unidos con posibles casos de dinero de narcotráfico para una campaña electoral en República Dominicana, nada menos que del actual presidente, eso nosotros no lo sabemos. Que si el actual senador por la provincia de Santiago, nada menos que el presidente del Senado de la República actualmente, Eduardo Estrella, que si el ex ministro de Educación, actual ministro sin cartera, que es actualmente Roberto Fulcar, o que si el presidente del partido oficialista PRM, ministro administrativo de la presidencia dominicana, del gobierno de Luis Abinader, José Ignacio Paliza, hayan o no hayan recibido dinero del narcotráfico, nosotros no estamos en capacidad de establecerlo, porque ello tendría necesaria, obligatoriamente, que desprenderse de una profunda investigación judicial que desconocemos si está en curso. Hasta ahora, solamente Ángel Martínez y Máximo Castillo Salas son los que se han atrevido a mencionar, a acusar de manera directa, a afirmar desde sus puntos de vista que estos hechos que se han mencionado hubiesen ocurrido y que actualmente Roberto Fulcar, de acuerdo a ellos, está siendo investigado e interrogado por la justicia de los Estados Unidos y que según ellos no está enfermo y que no anda en un viaje de salud. Llama poderoso mantener la atención, hay que saber quién acompaña a Roberto Fulcar en el centro médico en que esté, porque acaso que un gastroenterólogo diga si es tan grave la situación que no pueda hacer un comunicado con su propio celular, todo esto llama la atención, es un funcionario público cuyo salario se paga con nuestros impuestos, por lo tanto tenemos derecho a preguntar, a investigar, a exigir en cierto modo que haya un poquito más de transparencia. Incluso Julito Fulcar, el actual diputado que ha sido el que ha actuado como vocero de la familia Fulcar, a lo cual tiene todo el derecho, bueno pues, a él lo han acusado incluso de que le habrían quitado el visado norteamericano, yo lo dudo, pero caramba, yo no entiendo por qué algún familiar no va y toma un fin de semana, viaja a los Estados Unidos y hace un pequeñito video para mostrar realmente que Roberto Fulcar está interno en un centro clínico. Hay que preguntarse la gravedad de una afección estomacal como la que ha sido, o por lo menos digestiva, como ha sido descrita por la familia, pero caramba, es tan difícil ir a los Estados Unidos ahora que pasó el fin de semana y hacer un pequeño video poniendo a Roberto Fulcar a dar declaraciones, realmente no lo entendemos, pero también hay que respetárselo, es parte de su derecho a la privacidad, pero mientras tanto recordamos que no está en licencia y que está cobrando dinero de los dominicanos. Ahí está, anuncia Julio Fulcar que va a demandar a quienes según él han difamado al buen apellido de su familia, efectivamente, o directamente a Roberto Fulcar, por lo tanto, hasta ahora no hay una reacción oficial de la presidencia de la República, no hay una reacción oficial del presidente del Senado Eduardo Estrella, no hay una reacción oficial de parte de José Ignacio Paliza que han salido embarrados sus nombres con estas acusaciones mediáticas que han realizado Máximo Castillo y Ángel Hernández, este desde los Estados Unidos. ¿Se imaginan lo que ocurriría, señoras y señores, en República Dominicana y en Latinoamérica que resulte eventualmente y que algo de esto pudiera ser cierto? Estaríamos posiblemente viendo la necesidad de abdicación o la renuncia del presidente de la República, algo que nosotros absolutamente dudamos, no pensamos y no queremos ni siquiera creer que existe la posibilidad, pero realmente sí la existe. Tal como dije el pasado viernes, lo repito hoy, ahora los diarios tradicionales de la República Dominicana que odiaron absolutamente un caso tan extremo, ahora, como el oficialismo está realizando comunicaciones, que ha caído peor que mal que Julio Fulcar utilizase la sala de prensa del Congreso Nacional, la sala de prensa de la Cámara de Diputados para dar a conocer algo tan delicado relacionado de manera directa a su familia y que nada tiene que ver con la Cámara de Diputados, pero también sabrán ellos por qué se lo permitieron. Tiempo al tiempo, qué va a ocurrir, no lo sabemos, habrá de ocurrir algo, no lo sabemos, pero lo cierto es que ahora, como ha hablado parte del oficialismo, entonces los diarios tradicionales de la República Dominicana sí se han hecho eco de ello. Muchos piensan que a partir de ahora es cuando realmente este tema se convertirá en un problema que podría salirse de las manos de la familia Paliza, de la familia Estrella, de la familia Fulcar y quién sabe si hasta más arriba. Tiempo al tiempo, qué bueno que las cosas vayan evolucionando y que se vayan aclarando. A ustedes, amables televidentes, como siempre, les invito a buscar nuestros canales en YouTube, a suscribirse a los mismos, Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo. Si así lo desea, por favor, marcar las campanitas de cada uno y así recibirán notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. Les estoy invitando también a buscar nuestro portal informativo, el portal de los campeones, el cual encuentran en la dirección www.lunatv.do. Además de estar constantemente actualizados e informados, ahí pueden también ver nuestra programación de 24 horas en HD en tiempo cuasi real. Desde aquí, como siempre, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.